Preguntas y respuestas, vamos a ver, acá nos han escrito, siempre, siempre inscribimos acá en el canal de YouTube, vamos a estar contestando, trabajando con esto, fíjense que interesante, primero nos dice, como es el tema del Vatna, el Vatna, tenés 6 videos del Vatna, el Vatna es uno de los elementos del método de Harvard, elemento importantísimo, si querés saber más en detalle, también tenés en mi libro, Nunca temas negociar, pongo la parte práctica, cómo lo usamos, cómo trabajar con este elemento del Vatna, la zona de la sopa, zona de posibles acuerdos, hay una zona en el posible acuerdo, como ser, si yo compro una casa, la zona de posibles acuerdos va a estar entre lo máximo que yo quiero pagar, que es lo mínimo por la contraparte, que él está dispuesto a recibir, Entonces, están ahí esos dos lugares, yo te recomiendo que en vez de charlemos eso, yo te quiero invitar que vengas a ver esta presentación, porque acá es donde nosotros analizamos temas como el sopa, Los analizamos bien, trabajándolos con otros libros, trabajándolos, como ser, acá en el libro, acá hay dos libros, el sí de acuerdo, también aquí hay dos libros que trabajan muchísimo, son todas las masterclass que damos todos los martes, por eso quiero invitarte, no te olvides, entra al masterclass, obviamente, si ves mi libro, te va a ayudar muchísimo, es como elemento de referencia, como elemento de trabajo, pero entra acá abajo, todos los martes a las 18 horas, desde acá en Estados Unidos, estamos transmitiendo, estamos trabajando en eso, que eso evalúe muchísimas preguntas y un montón de preguntas, obviamente, escríbanos acá en YouTube, sigamos por YouTube, pero para esa pregunta, creo que nos conviene más venir acá al masterclass. Claudio Rivera, gracias, nosotros, de nada, al contrario, muchísimo gusto, muchísimas gracias por escribirnos, Paula Ceballos, excelente el aporte, gracias, fíjense, desde Cronomy, muy bien, Paula, fíjense, el Coaching 1.1 trae muchísimo valor, Coaching 1.1, hay una serie, Coaching 1.1, que veanla, porque van a ver como otra gente está trabajando, como otra gente tiene problemas, y analizamos desde el punto de vista de trabajar siempre en cuanto a la empástica historia persuasiva, algo útil, algo fácil de entender, algo fácil de aplicar. Después tenemos, gracias por los videos, cómo identificar la necesidad del contraparte, este video, el que nos vaga, nos agradece, la identificación de la necesidad es uno de los puntos claves que todo negociador debe hacer, tenemos que poner un esfuerzo extra a trabajar en eso, ese esfuerzo extra siempre va a pagar, si vos podés identificar, si vos podés trabajar, entender lo que la contraparte está viviendo, siempre vas a tener una ventaja competitiva, vos querés entender la necesidad, y también querés entender cuál es el problema de la persona, esos videos van juntos, empecé a comprender la empática historia persuasiva, te va a ayudar, porque ahí es donde yo explico todos estos secretos, este libro es un libro que ha sido escrito justamente para gente que tiene que negociar, que tiene que obtener resultados, por eso te recomiendo, muchas gracias, excelente la pregunta, acá nos vamos a poner el documento, exacto, el proceso de negociación, fíjense ese proceso, la empática historia persuasiva, búsquenla así, empática historia persuasiva, la primera parte de toda negociación es comprender, en toda negociación es comprender, y después voy a tener que planear, entonces una vez que yo comprendí, trabajamos juntos en esto, y después cerrar, entonces, cuando uno está investigando esto, cuando uno está en una negociación, tiene que conocer mucho su oficio, pero el más importante es comprender, una vez que yo comprendí, yo puedo hablar con autoridad, con claridad a la otra persona, la otra persona va a querer, por eso hablamos de escuchar para ser escuchado, utilizar empatía para estratégicamente saber hacia dónde se va a mover y cómo se va a mover la contraparte, eso es lo que yo quiero saber, o no, vamos a negociar para ganar, ganar, pero fundamentalmente para ganar nosotros, o no, fundamentalmente tenemos que ganar nosotros, entonces ahí está, para eso yo te recomiendo siempre prepárate, la preparación es clave, acá abajo, acá mismo tenés 10 preguntas que te van a ayudar, cuáles son los 10 puntos más importantes para prepararte, en cualquier negociación, mira, yo tengo mano, yo estoy siempre con esta hoja, y todos los clientes nuestros, esta hoja ha pasado por 25 mil personas, ¿por qué? porque vas a obtener un montón de resultados, vas a tener un montón de ventajas preparándote, siendo una persona que sabe, que entiende lo que quiere, no vayas a una negociación sin tener claro lo que vos tengas, vamos a decir, Pablo, pero no, vos vas teniendo claro lo que vos tenés, y va a cambiar totalmente que va a cambiar, muchas veces vamos porque queremos un auto blanco, y después vemos el auto negro, con tapizados rojos, y nos encantó, y bueno, y uno mejora lo que uno quiere, y uno está más cómodo, un ejemplo, yo siempre quería una casa con un patio bien chico, donde cortar el pasto, hacer eso, sea mínimo, así yo me pude ir al aeropuerto, porque recién llegaba a los Estados Unidos, yo pensaba que iba a querer ir al aeropuerto, iba a ir para Argentina cada rato, después tuve hijos, tuve esto, estamos acá, mi casa tiene 15 hectáreas, ¿no? 15 hectáreas, yo tengo un circuito de bicicleta, ¿y por qué? y porque me es más importante eso, cortar el pasto nos lleva 4 horas, ¿no? así que las cosas van cambiando, seguí los pasos, seguí, suscríbete, suscríbete, es gratis, suscríbete, te va a ayudar muchísimo, ¿qué otro canal hay, conoces acá, que tenga tantos, tantos videos? o sea, hay más de mil videos, míralo, hay más de mil videos que te expliquen, que te ayudan a cómo ser un mejor líder, cómo influenciar mejor, cómo persuadir mejor, cuáles son los elementos, todo absolutamente gratis, y como yo siempre te recomiendo, busca mi libro, baja, compra mi libro en Amazon, porque te va a ayudar, te va a dar como guía, ah, bárbaro, entonces, sigamos viendo estas preguntas, y muchísimas gracias, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de escribirnos, Luis Correa, te agradezco muchísimo, decí menos, obtenemos, bárbaro, hicimos un video, hicimos el masterclass, ¿has visto el masterclass? este masterclass es de arriba una, es una hora, fantástico, tienen que verlo, les va a ayudar muchísimo, bárbaro, Romel, yo lo que te diría, es que nos contactes para hacer coaching uno a uno, tenemos un sistema, ¿cierto?, coaching uno a uno, es media hora, totalmente gratis para ustedes, para preguntas tan específicas como esa, persuadir a quién, cómo, yo necesitaría entender un poquito más sobre tu situación, en qué estás haciendo, porque, ¿cierto?, no hay negociación, liderazgo, no hay algo como un traje que le ande a todos, si sos medium, sos medio, sos medio, si sos large, sos large, si sos small, sos small, o sea, hay distintas tallas, y ahí tenemos que trabajar, pero, Pérez, estoy totalmente a tu disposición, bueno, buscame, buscá acá, fíjate, los días martes, cuando estamos en los masterclass, ahí es donde les damos la posibilidad, Camila, una de las personas nuestras, te va a comunicar, va a hablar con vos, ¿no?, y vamos a entender lo que querés, y te damos un horario para que vengas y hagas, pero, no solo Romel, cualquier otra persona, bueno, coach número uno, tiene que haber, tenés que tener una negociación específica, ¿no?, en que te podamos ayudar como esta, los seis secretos de la persuasión para la venta, es fantástico este video, no nos olvidemos, estos seis secretos, ¿no es cierto?, vienen de Cialdini, Cialdini es uno de los más grandes padres de la persuasión, o sea, que vale la pena invertir el tiempo aprendiendo en eso, fantástico, Mirko, muchas gracias, Mirko, mira, y Mirko viene siempre a todos nuestros masterclass, los masterclass que estamos dando los días martes a las seis de la tarde, la obtención y el trabajo de poder en toda negociación viene dada y va a estar siempre dada por qué otras posibilidades, qué otras alternativas vos tenés, entonces, siempre tenemos que estudiar, tenemos que analizar qué otras alternativas tenemos, y en base a eso trabajar nuestra negociación, es un gran error, no darnos cuenta cuál es la alternativa, ¿no es cierto?, cuál es ese VATNA que tenemos, porque mucha gente cree que nosotros tenemos un VATNA demasiado fuerte, y no es así, por el contrario, los negociadores más inteligentes siempre analizan el VATNA de la contraparte, y no solo analizan el VATNA de la contraparte, y busquen acá los videos que tenés, seis o siete videos totalmente gratis, donde te explico bien ejemplos del VATNA, cómo hacer el VATNA de eso, si no viene eso, pero también cómo puedo debilitar el VATNA de mi contraparte, porque si yo no puedo fortalecer mi VATNA, a lo mejor una de las posibilidades es debilitar el VATNA de la contraparte, hacer que sea menos atractiva, que tenga eso, trabajo en ese tipo de detalles, muy importante, siempre tengo que estar viendo y estudiando todo ese tipo de detalles, pero bueno, estas preguntas sigan escribiéndonos acá, les agradezco muchísimo, todo el equipo nuestro, hay más preguntas, siempre estamos contestando las preguntas, y el Coaching 1 a 1, vamos a poner el link acá, de este video, por si te interesa, buscá el Coaching 1 a 1, no está en todos los videos, va a estar únicamente en este video, es un link, pones todos tus datos, y en base a eso estamos chequeando, bueno, fuerte abrazo, los invito a que veamos otro video de preguntas y respuestas, te va a ayudar mucho a ver qué es lo que está preguntando la gente, cómo está preguntando el VATNA, cómo tener poder, nos están agradeciendo, la parte de persuasión, siempre, todos estos elementos son tan importantes, y siempre creemos que hay un solo elemento que nos va a ayudar a la hora de negociación, negociar es para líderes, y no es que se nace siendo un buen negociador, se hace, el liderazgo te fuerza, te hace que vos necesites ser, todo buen negociador es porque está liderando, todo líder tiene que ser un buen negociador, y un buen negociador, no, que seas un buen negociador, te va a llevar a que vos identifiques cómo podés implementar, cómo podés ayudar a gente a que trabaje mejor.